Se continúa con el trabajo de la excavación para poder bajar las aguas residuales del tercero y cuarto piso del Museo de la Universidad de Ciclódez. Aquí meten estos tubos para poder bajar las aguas de la parte superior. Esto es gracias al colectivo del Museo Popular de Ciclódez, que si no era por ellos, nos deberían hacer estas obras de mejoramiento de la cuesta física del Museo Popular de Ciclódez. Seguimos hoy, pues, el 23 de noviembre del 2013, en las obras de mejoramiento de la planta física del Museo Popular de Ciclódez. A pesar de la construcción, el Museo Popular de Ciclódez se mantiene abierta en medio de la construcción. Reiteramos el saludo a todo el colectivo del Museo Popular de Ciclódez, a Isabela, a El Gringolú, a Ani, a Andreas, a Sara Solarte, a Miguel, a Pilar, a Sara Muñoz, a Dícter, a Ani Ovejijo, a Yelvio Richi. Hoy, el 23 de noviembre del 2013, seguimos con el avance de la construcción del Museo Popular de Ciclódez.